¡Ay mamá! Y en sol a desatarte la prensa de Tarri en la seta ya sé Que no estaba feliz ¡Ay mamá! Como de tamaño de buena madura rebuena madura rebuena ¡Te veo caer del arbolito! ¡Y en sol a desatarte la prensa de Tarri en la seta ya sé! Lo que no estaba feliz Regalate tus ojos al agua Y dale besos a que me abrimen Regalate tus ojos al agua Y dale besos a que me abrimen Lo demás me lo das a mí 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 Bota la vaca, no se están saltando Suelta el agua, suelta la tren Bota la vaca, no se están saltando Suelta el agua, suelta la tren Bota la vaca, bota la vaca Bota la vaca, bota la vaca, bota la vaca, bota la vaca, bota la vaca Y bota la vaca y queda liberado Salte cargaron y te va mejor Bota la vaca y queda liberado Salte cargaron y te va mejor Sumo, sumo, tolerancia Zap, zap Zap, zap Ay mamá Venga esa mañana buena armadura, re buena armadura, re buena Te veo caer del árbolito Y esa la desotanta la trecha de terrier no salta ya sé Quiero que no es la madre de este Te veo caer del arbolito ¿Quién será de contarte la trenza de corriendo a suelta? Ya sé lo que no estaba previsto Te veo caer en mi Y monta la banda, queda liberada, sal de Cajarón y te va mejor. Monta la banda y queda liberada, sal de Cajarón y te va mejor. ¡Gracias por ver el video!